un pie un pie fuertecita fuertecita eso el otro pie fuertecita bien eso vamos a seguir lo vas a agarrar así lo vas a mover así vas a seguir con algo más bien muy bien eso vamos a ver abajo abajo arriba eso arriba abajo abajo ahora agarramos vamos a ver aquí eso en medio abajo arriba fuertecita un pie dos pies ahora vamos a romperlo un pedazo acá un pedazo acá y lo dejas acá en tus manos acá lo estás haciendo igual que el tallazo eso vamos eso vamos eso eso muy bien vamos eso romperlo vamos 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 eso vamos así eso así así corriendo arriba abajo lo lo eso eso lo eso lo 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 Fuentes aplausos para la princesa, no te preocupes, de acuerdo, acá, vamos a poner esto acá, no te vayas, te vayas, vamos a hacer algo muy bonito con esto, de acuerdo, verdad que lo están viendo como papel, si, soplido mágico, un collar para la princesa, no es cierto, vamos a verles un premio, la princesa se ganó, cuál te gustaría mi amor, cuál premio te gustaría? Gracias.